Así es, muchas gracias. Me acompaña la licenciada Tania Padilla con los últimos datos relacionados a los menores que han sido detenidos, que intentaban salir del país. Actualmente, ¿cuáles son los datos que se manejan hasta la fecha, licenciada? Pues actualmente tenemos nosotros 699 niños y niñas, de los cuales 466 eran niños que iban acompañados de algún familiar y 346 son niños que viajaban solos. De esta cantidad, sobre todo de la última caravana, ¿con cuántos están ustedes todavía que tienen en su poder y cuántos regresaron? Pues nosotros ahorita actualmente tenemos 9 niños de la última caravana bajo nuestra custodia. Los otros niños que se les dio impedimento de salida ya se entregaron a sus familiares o algunos de ellos viajaban con algún familiar, pero como no llevaban la documentación necesaria, pues migración les hizo el impedimento de salida. Como les decía, actualmente tenemos 9 niños bajo protección de la DINAF, los cuales están en el proceso de investigación para poderles buscar un recurso familiar idóneo para poderlos poner a cargo o buscar algún centro de protección en el que nosotros podamos albergarlos. Con estos 9 niños, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Ellos reportan tener familia? ¿Qué es lo que ellos comentan a ustedes como autoridades? Sí, en muchas ocasiones los chicos no tienen teléfono para comunicarse con sus familiares, no se saben los números de teléfono. Entonces, lo que hacemos es que el personal multidisciplinario que nosotros tenemos en el Centro Belén, por lo general las reintegradoras, ellos buscan a sus familiares, buscamos el lugar donde ellos nos digan que ellos viven, tratamos de contactar quizás con guías de familia o con patronatos o alcaldías de estos lugares para poder contactar a sus familiares y poder hacer las visitas y hacer las entregas. En algunos casos son chicos que quizás salieron por alguna vulneración y no pueden regresar a sus hogares, entonces se hace todo el proceso para poder buscar una medida de protección. Muchas gracias licenciada, desde la dirección, bueno desde la DINAF, ella es la licenciada Tania Padilla que nos ha brindado los últimos datos referentes a la caravana que salió el pasado 31 de enero del país y nos ha comentado que son nueve los menores que tienen en custodia debido a diferentes aspectos, así que vamos a darle continuidad a este tema. En cámaras de Manuel Rojas, les informo Nirvana Velásquez. Gracias.